Aislin Derbez Broman Mauricio Ogman Cailani Foto, Instagram Aislin Derbez junto a su esposo, Mauricio Ogman y Lorenza la hija mayor de este decidieron llevar a Cailani al lugar donde fue procreada, la familia ha recorrido las montañas, cascadas y playas de este gran paraíso turístico y nos han dado una probadita, a todos a través de sus cuentas de Instagram. Lee también, Whatsapp, 10 mensajes que jamás debes enviarle al hombre con el que está saliendo entre todos sus clips, y uno de los que más tiernos fue el momento en el que Lorenza tomó en sus brazos a su hermanita y posaron juntas para una foto, después vino una imagen que cautivó a todos. Aislin Derbez se mostró hermosa en traje de baño por primera vez después de dar a luz, enseguida vinieron vídeos en donde se ve a los actores felices disfrutando de un recorrido por el mar, pero justamente ahí Aislin decidió tomar una siesta, seguramente por el cansancio que significó el andar de un lado a otro y claro el de ser mamá de tiempo completo. Lee también, sencillo truco para aclarar el tono oscuro de las axilas pero de una manera muy divertida, fue Mauricio el que decidió jugarle una pequeña broma, la grabó durmiendo, pero cuando Ais despertó hizo una cara de los más divertida. Te presentamos el vídeo, vacaciones Aislin Derbez Mauricio Ogman Kailani Hawaii viaje broma divertida mamá. ¡Suscríbete al canal!